Suavecito No estaré pensando en ti como tú crees Pues ya lo ves que puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Tu sueño fue que el viento cruel se lo llevó Se lo llevó No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos lo llevó conmigo, los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará No, no esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos lo llevó conmigo, los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará No estaré pensando en ti como tú crees Pues ya lo ves que puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Tu sueño fue que el viento cruel se lo llevó Se lo llevó No, no esperes que mañana vuelva porque no lo haré No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos lo llevó conmigo, los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará Ajá Suavito Suavito pa' más suavito Jajajajaj Jajajaj 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 No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo, los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará